Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo los steelbooks franceses de las películas cazafantasmas 1 y 2 Como ya sabéis yo tengo el pack que sacaron aquí de España de las dos películas Y vamos a ver en este caso que es lo que contienen estas dos ediciones ¡Comenzamos! Música Este es el papel de la edición Steelbook de Cazafantasmas La primera entrega pone edición exclusiva en francés Tenemos el título y en la parte posterior tenemos la sinopsis, los extras y los protagonistas En cuanto a los extras tenemos una tabla redonda con el realizador Ivan Reitman y Dan Aykroyd El clip musical de Ghostbusters, galería fotográfica, escenas adicionales, el modo Slimer, comentario de audio de Ivan Reitman, Halo Ramis y Joy Medjuk También tenemos un extra sobre el coche Ecto 1 10 escenas eliminadas, el cortometraje de 1984 El cortometraje Cast and Crew Y el cortometraje El Equipo de Efectos Especiales También tenemos multiángulos En cuanto a los idiomas tenemos francés, inglés y alemán 5.1 Y en subtítulos tenemos francés, inglés, alemán, inglés para sordos, entre otros Efectivamente esta edición no tiene castellano ni en subtítulos ni en su idioma Ahora vamos al Steelbook Lo que yo haré será simplemente cambiar de disco del pack que tengo a este Steelbook En portada tenemos Ghostbusters a 3 de los cazafantasmas en plena pelea Un Steelbook en tono azul y acabado brillante En el lomo tenemos el título Ghostbusters y está editado por Sony Y en contraportada tenemos la secuencia que le sigue, en este caso la escena de la librería Abriendo el Steelbook queda de esta forma Así que es bastante chulo Vamos al interior y tenemos un fondo verde azulado, más azul que verde Con el logo original de la película y el disco del que ya hemos comentado los extras y los idiomas Ahora os voy a enseñar el menú que es el mismo de la edición de aquí ¡Gracias! 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 El papel de la segunda película tenemos lo mismo, edición exclusiva, el título y en la parte posterior de nuevo la sinopsis, esta vez el coche Y en cuanto a los extras tenemos El tiempo es una ventana, Ghostbusters 2, discusión con el realizador Ivan Reitman y Dan Aykroyd También tenemos escenas adicionales y el clip musical On Our Own de Bobby Brown En cuanto a idiomas tenemos francés, ruso, tailandés 5.1 Dolby Digital, inglés 5.1 DTS MA, alemán, español, japonés Dolby Surround, italiano en estéreo y portugués mono Efectivamente esta película tiene audio castriano Y en cuanto a subtítulos tenemos francés, inglés, inglés para sordos, alemán, árabe, búlgaro, etc. También contiene español en los subtítulos, por lo tanto este steelbook es buena opción si no tienes la segunda entrega Aquí tenemos la portada en este caso en tonos negros y rojos, es bastante chulo y el título en dorado que mola mucho En el lomo tenemos también el título Ghostbusters y vuelve a ser editada por Sony Y en contraportada continúa la secuencia que veíamos en portada También en acabado brillo Al abrir el steelbook tenemos la secuencia completa y queda estupendo Vamos al interior Y en el interior esta vez tenemos el fondo de color morado Con el logo de la segunda entrega en naranja Y el disco del que ya os he comentado, los extras y los idiomas Recuerdo que tiene castellano tanto en subtítulos como en audio Ahora vamos a ver el menú Ya hasta aquí llegamos hoy Y ahora os voy a mostrar como quedarían los tres steelbooks Las steelbooks de la trilogía completa En su formato metálico La verdad es que queda bastante guay Y por eso me decidí a comprar los steelbooks de la 1 y de la 2 Para tener las tres películas de la misma forma Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós Dale like, comparte y suscríbete Dale like, comparte y suscríbete